Por el triste camino de aquella serranía, por aquel caminito donde te encontré un día, por aquella veredad donde brillaba el sol, hay un rincón oculto donde nació mi amor. Tengo ahí para ti un corazón, tengo miedo de clave reventón, tengo todas las cosas secretas que tu alma me pida, y también una boca que besa y que nunca te olvida, tú sabrás de mis ansias de amor, mirarás en mis ojos a Dios, por aquel fin de ese triste camino sembrado de ensueño. Cuando muera la tarde ha de vernos llorar a los dos. ¡Gracias!